Esta es la prueba de por qué yo le digo que aquí no tenemos una democracia real. Y es que se supone que el jefe del Estado, que a nadie lo elige, nadie lo ha elegido, pues no sirve para nada. Pero es que no sirve para nada porque él no quiere servir para nada, porque la semana pasada yo le dije a usted lo que podía hacer. Pero es que siendo rey tampoco tiene mucho margen de maniobra, esa es la realidad. Si hubiera un jefe del Estado elegido por los ciudadanos, como se hace en las repúblicas, y un poder ejecutivo elegido, o sea, un legislativo elegido en otro instante para contrarrestar esos poderes, y luego un poder judicial que se elija también de forma independiente, pues entonces no pasarían estas cosas, mi querido Jesús Ángel. Y todos aquellos que sois unos ingenuos, que pensabais que el rey os iba a solucionar el problema de no haber ganado las elecciones, o de no sumar una mayoría, pues es que, ¿qué queréis que os diga? Es que, joder, ya lo ha dicho hoy el golfo este del Jordi Puyol, es que no hay que ser tan cándido. Hay que ser tan golfo como yo, yo sí que he sido golfo, pero no le dice a Pusdemont que no sea cándido, con el Sánchez. Que por cierto, me parece bien que voten sí o no, porque eso de la abstención, eso tenían que quitarlo del ordenamiento.